Mientras que en las terrenas también en Samaná, la Confraternidad de Pastores e Iglesias Evangélicas realizaron una vigilia por la terminación del Hospital Público de la localidad. Los evangélicos solicitan al presidente Medina que ordene al encargado de la obra que inicie nueva vez la construcción del mismo. Escúchale bien, escúchale bien. Vamos a ir al Palacio, porque vamos a agotar todos los recursos, amigos y por haber, a los fines de que nuestras voces puedan llegar a mover la conciencia del presidente. Así es que, señores, muchas gracias, muchas gracias por ustedes acudir a nuestro llamado. Aseguran que llevan varios meses paralizado y que demandan su terminación y hasta que no lo concluyan, seguirán reclamando.